Ya quedado en el tiempo de los desponchos una huella estirada llena de polvo leyenda de una moza de trenzas negras convertida en bandera de amor y guerra La llamaba María de los Cuarteles porque nació luchando con los infieles en medio del combate de chuzas pampas animaba las cargas de activo en Anca Ay María, María de los Cuarteles Cuántos bronces y estatuas, vos ni laureles Cuántos bronces y estatuas, vos ni laureles Quedó tendida en el suelo y de su bata y chilachas dos palomas montoneras que alimentaron la raza se escaparon de su pecho, heridas y ensangrentadas en un vuelo sin retorno, así una gloria ganada solamente en los fogones se canta para nombrarla Las ciudades se olvidaron de aquellas mujeres gauchas que pelearon y murieron a poncho, coraje y lanza María de los Cuarteles María de los Cuarteles Flor de la flor de mi brazo Con candiles de estrellas alumbra el cielo La llarura infinita, brava y salvaje Mujeres que no duermen en los cortines Mujeres que dan hijos para la patria Fueron muchas, muchas María de los Cuarteles que vinieron del alba de una esperanza amamantaron sueños como entropeles de vaguales a ariscos como mujer Ay María, María de los Cuarteles La gramilla del campo son, son tus laureles La gramilla del campo son tus laureles